El cambio climático afecta a todos en todos los continentes. No podemos permitirnos ver las consecuencias que tendrá en el futuro. A día de hoy, el cambio climático impacta en la economía y en las personas, comunidades y países. Cada día podemos ver cómo aumenta el nivel del mar y cómo los fenómenos meteorológicos se extreman. Nuestra actividad hace que las emisiones de gases sean las más altas de la historia, provocando un aumento de 3 grados centígrados de la temperatura de la Tierra en este siglo. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Que afectará a nuestros hijos directamente y que serán las personas más pobres las más perjudicadas. Pero la buena noticia es que tenemos soluciones a nuestro alcance. Además de utilizar energías renovables o de instar a la comunidad internacional para conseguir una economía baja en carbono, tú puedes actuar a partir de hoy. Queremos mejorar la educación y la sensibilización en relación con el cambio climático. Incorporar medidas en las políticas, estrategias y planes nacionales. Queremos adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Queremos frenarlo desde hoy. Gracias por ver el video.